...antes de este parecimiento de nuestra querida y amistad vecina, Doña Solita y Cristina, nos floro. Expresamos nuestras condolencias de manera especial a su esposo, nuestro vecino, nuestro pequeño pozo, a su hija y demás mundiales. Deseamos entender que es nuestro pesar, nuestra solidaridad en estos momentos difíciles que están atravesando el culto a sus familias. Confiamos en que el tiempo le permite el social y la tranquilidad de la historia y para asumir la muerte de Doña Solita de la Biblia Campeonera. Pido a mi compañero y al presidente general en nuestro nombre de pesar, a nombre de todos los fundadores y la delegativa de Pago Acerco, y quería también compartir un mensaje que anoche en el chat del barco llegó y decía una vecina, vamos a extrañar las noticias de Doña Solita, que se escondís amable en el balcón de su casa. Gracias. 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 Gracias.